Elia, en este concepto del aniversario de Maja, pues platícanos un poco cómo las mujeres las podemos empoderar a través de la belleza. La belleza o la narrativa que nosotros traemos como marca es poder ayudarle a la mujer a resaltar esa personalidad que tiene, ¿no? Maja se ha enfocado mucho en resaltar esa belleza única que tenemos como mujeres, en romper con estereotipos o en tener que estar como siguiendo algún ejemplo de alguien, sino más bien sacar lo mejor de ti porque ya eres mujer y eres bellísima. Claro. En estos 105 años que cumple la marca, han ido evolucionando. En este sentido, han ido también adaptándose a los nuevos tiempos y a romper justamente estos estereotipos. ¿Nos podrías platicar un poco de esto? ¿Cómo ha evolucionado? Es que la belleza de Maja realmente radica en haber acompañado a las mujeres durante tantos años. En sus inicios, pues Maja se inspira en una mujer que para la época era completamente disruptiva, ¿no? Era fuerte, tenía una personalidad impactante, se imponía cuando llegaba y eso es lo que nosotros hemos ido acompañando, ¿no? Posteriormente con las generaciones y a través de la fragancia hemos logrado mantener ese, como esa personalidad, ese, ese posicionamiento, ¿no? De, de la experiencia Maja. Ustedes han hecho de, a partir de hace un par de años, un acompañamiento especial para las mujeres que padecen cáncer en, en colaboración con FUCAM. ¿Nos podrías platicar un poco de esta alianza? Pues esta iniciativa nace como para regresar un poco de todo lo que las mujeres le han dado a la marca y el objetivo principal de Maja acompañando a, a las pacientes en FUCAM es ayudarles a pasar un día diferente, ¿no? En, en, en ese proceso que están viviendo a través de la condición que están viviendo, recordarles que podemos pasar por situaciones que sean como muy complicadas, pero siempre con este ánimo de salir adelante, de, de mostrarnos y, y lo que platicábamos al principio, ¿no? Esta belleza interior es la que tenemos que mostrar y es la que nos va a dar esa fuerza y fortaleza para estar, eh, enfrentando las situaciones con las que, con las que vamos. ¿Qué se hace en este, en este, en estas reuniones, en estos, este, sí, en estos, este, talleres? Eh, generalmente pensamos en, en actividades que, pues te digo, que las ayuden a distraerse, ¿no? Entonces, eh, este año tuvimos un día en el que hicimos una meditación, eh, le hicimos una, una meditación guiada, este, para, como honrar ese linaje femenino que también tenemos, este, y el segundo día que fuimos, eh, hicimos como una dinámica en la que llevamos a un, a un asesor de imagen, nos, nos llevó varios accesorios, pasando como desde un turbante, pero lo puedo ocupar como un turbante, o como una mascada, eh, los aretes, ¿no? Entonces, es como con pequeños detalles, cómo voy a ir resaltando y cómo me voy a sentir mejor, a lo mejor en un día que me desperté medio, pues medio bajoneada, ¿no? Entonces, les damos técnicas como de skin care para cuidar la piel, y es que nuestro objetivo es darles herramientas para que se apapachen, ¿no? Para que se, se sientan como más protegidas, contenidas, felices, eh, en esos momentos en los que de pronto, pues el ánimo no está tan padre. Claro, ¿por qué es importante sobre todo eso, no? Como arreglarnos, sentirnos mejor, eh, en, en momentos o en situaciones, eh, complicadas. Creo que también es mucho esta parte de, de lo que vas a proyectar, ¿no? O sea, tú, tus pensamientos, cuando tú estás como, pues a lo mejor triste o de caída, ¿no? Tus pensamientos continúan como en este mismo bucle de, 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 de sentimientos. Y cuando tomas las riendas, ¿no? De, de cómo vas a enfrentar las cosas y lo ves con otra cara, pero incluso tú te ves con otra cara, ¿no? Porque a lo mejor cuando te estás aplicando la crema y te estás dando como ese apapacho o te estás poniendo un lipstick para, para cambiar, ¿no? Incluso, pues te cambia este, este pensamiento. Claro. Eh, Eli, háblanos un poquito de, antes era solo maja, nos acordamos de, eh, los productos de, sobre todo de nuestras abuelas, nuestras mamás, eh, este, del, de la línea roja, pero ahora ya han extendido mucho su gama, incluso ya tienen otro tipo de, sobre todo de otros productos. ¿Nos platicarías esto de, de esta extensión de, y de nuevas, otras, este, que ya no solo es la línea roja? Sí. Bueno, pues Maja Clásica es con la que nacemos, ¿no? Hace 105 años y, eh, a partir del 2014 empezamos a inspirarnos en estas nuevas tendencias, eh, de gustos por, de, de fragancias, ¿no? Entonces, tenemos una línea que se llama Plom Blossom, que es morada, y es una línea con un perfil olfativo muy dulce, como para esos momentos en los que, a lo mejor, las flores y tú son una misma, ¿no? Tiene toques afrutados también, y es una, es una fragancia muy, muy con los, con, con los toques de Maja, como fuerte, imponente, pero hacia un, un gusto mucho más floral. Eh, tenemos también Aqua Turquesa, que es una de las líneas, eh, más diferentes de fragancia, porque sí tiene estos toques florales también, es algo que es básico en, en la marca, pero es mucho más fresca. Entonces, eh, mucho de lo que hemos visto es que las mujeres, justo como hablábamos hace rato, ¿no? Porque el estado de ánimo cambia. Entonces, eh, las mujeres que de pronto usan Aqua Turquesa es porque me siento como muy libre, muy fresca, ¿no? Es, es una fragancia que en perfumería fina le llamamos como oceánica, ¿no? Entonces te remite a estos lugares, pues a lo mejor como de más diversión, playa, descanso. Y nuestra última línea, eh. Claro. Se inspira en, en el origen de Maja, en la Maja clásica, que es una rosa roja, pero, eh, con Love Rose, lo que quisimos hacer es, eh, acercarnos un poco más a estas mujeres más jóvenes, que a lo mejor unas fragancias tan fuertes no sean tan, tan afines. Y, eh, Love Rose es una rosa rosa, pero es como más delicada, un poco más suave, ¿no? Pero es, es, es muy divertida porque es suave, pero tiene toda la fortaleza de Maja. Y con ella podemos transmitir todo este, este empoderamiento, ¿no? Es, es muy peculiar como cada una de las fragancias puede sacar una personalidad diferente o un estado de ánimo diferente de una misma mujer. Claro. Elia, pues, eh, en este sentido, ya para ir cerrando la, la entrevista, eh, ¿cuáles son los próximos, eh, planes para la marca? Traemos muchísimos planes, eh, queremos, eh, consolidar nuestras tres líneas de fragancia, que a lo mejor no son como tan conocidas, eh, por las mujeres, eh, tenemos siete categorías que van desde talcos, fragancias, cremas, shower gels, jabones de barra, y queremos mostrar como todo este, este espectro de portafolio que tenemos, eh, en diferentes, incluso en diferentes presentaciones, porque tenemos los tamaños minis o travel, ¿no? Que nos sirven muchísimo para, o traerlos en la bolsa o para este viaje, y, este, vamos a construir, o sea, lo que sí te puedo contar es que vamos a seguir construyendo en esta experiencia de fragancia, eh, de una forma mucho más actual y más moderna y mucho más cercana a, a mujeres de generaciones más jóvenes. Perfecto, pues muchas gracias, ya el año que viene estaremos, eh, enterándonos de estos nuevos planes totalmente, y, bueno, Elia, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y el espacio para esta entrevista. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.